Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús. Gracias, gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús. Marco Barrientos. Tú me has tomado en tus casos y me has dado salvación, de tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí, Sólo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús. Gracias. 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 Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús. Gracias. 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 Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús. Gracias. 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 El río de adoración Y en las naciones El río de gratitud Se levanta de los corazones De los redimidos Que le cantan al que vive Al que vive y reina Al que venció la muerte Al que estuvo muerto y vive hoy Al que reina por los siglos de los siglos Jesús, Jesús, Jesús Te santamos Jesús, 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 Jesús Jesús, 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 Jesús Jesús, 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 Jesús Jesús, 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 Jesús